Hola queridos amigos, es un placer dar la bienvenida a todos ustedes hoy a la transmisión en vivo, muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre los temas que están relacionados con la existencia de extraterrestres, sobre las pirámides y sobre el vínculo de todas estas cosas. Bienvenidos a LATRA TV y hoy conmigo está mi compañero Ignacio. Hola Ignacio. Hola Ana, ¿cómo estás? En esta oportunidad muchachos les quiero presentar a un gran amigo de origen del Perú, de Arequipa. Es periodista, es ufólogo, llamado Rafael Mercado. Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme participar, gracias Ignacio, Ana, a todo el equipo que está detrás de esta transmisión. Y bueno, yo muy contento de poder reunirme con ustedes y poder intercambiar algo de la información que hemos recogido en este camino periodístico por diferentes partes del Perú y que, bueno, muchas de estas investigaciones las hemos volcado tanto en internet, lógicamente en YouTube, como en algunos programas de televisión que he tenido y actualmente trabajo en el periódico. Así que también en prensa escrita, tanto para la región Puno como para la región de Arequipa. Y bueno, antes de empezar, mandarle un saludo a todos los arequipeños que en estos días hemos estado, pues, de aniversarios, un momento muy especial para nosotros y qué mejor que compartirlo hablando de algo de Arequipa y que puede aportar también a la historia, cómo no, del Perú y, lógico, a la historia universal y, lógico, vamos a hablar de los extraterrestres y las pirámides porque aquí hay mucho también que comentar sobre esto. Sí, muchas gracias, Rafael. Yo creo que sí, hoy justo es el momento, sí, ahora. Felicitaciones y vamos a hablar sobre estos temas interesantes, sí, sobre las pruebas. Vamos a empezar a hablar sobre las pruebas que nos muestran la existencia de los extraterrestres. Sabemos que tú tienes mucho material muy interesante en tu canal. Sí, vamos a ver un vídeo que muestra los objetos que nos pueden hacer reflexionar sobre la existencia de los extraterrestres, sí, lo que tú has investigado, sí, durante mucho tiempo, lo que está en el Museo de Palvacolka. Entonces, bueno, vamos a ver el primer vídeo y enterarse un poco más sobre ello. Las manos de frente, ¿no? Vemos algunos seres de tres, otros de cuatro dedos. Las manos están de frente, los pies de costado, para dar la perspectiva, para poder graficarlos. Porque si uno mira a una persona de frente, como ellos manejaban estos dibujos, no habrían podido dibujar los pies. Pero en este caso vemos los detalles que están a un costado porque manejaban la perspectiva. Vemos ahí el falo, lo cual denotaba una especie de, claro, de rango. También puede ser de un patriarcado y son niveles, ¿no? Vemos ahí bastantes niveles, acá más seres. Como sugiere Jesús Cabrera, podrían ser agrupamientos familiares estos de aquí, ¿no? Él dice eso, o sistemas de conteo, ¿no? Es una teoría bastante interesante. Bueno, ahí estamos entonces filmando algunos de estos. Podemos ver más seres, todos de tres dedos. Las lajas pintadas son una forma de paleoarte, término colectivo, para describir las manifestaciones culturales en el pasado. Que consiste, o que son hechas de tamaño pequeño, suficiente para ser transportados por los humanos. Se encuentran ampliamente distribuidas en todo el sur peruano. Aquí nos enfocamos en las lajas pintadas de Pampacolca y alrededores del nevado Coropuna. Las lajas pintadas son importantes por ser un material arqueológico relativamente nuevo al conocimiento científico y por ser un reflejo del adelanto cultural del pasado. Que interactuados podrían convertirse en un atractivo turístico. El connotado científico australiano del arte rupestre mundial, Robert Bednarik, dijo, Todo lo que sabemos es que son hermosas, absolutamente únicas y no ocurren en otro lugar del mundo. Entonces son un verdadero tesoro cultural para el Perú. La característica primordial es que están pintadas sobre su soporte de roca natural llamado laja, sobre cerámica y sobre teja en un solo lado. Las pinturas obedecen a un diseño iconográfico previo, donde primó la pulcritud, armonía y belleza. Los motivos iconográficos son representaciones naturalistas, antropomórficas y zoomórficas, es decir, figuras humanas y de animales. También tienen figuras abstractas, geométricas, símbolos numéricos y otros. Las lajas fueron pintadas usando una variedad multicolor de pigmentos, hechos de minerales de ocre y molidos, luego mezclados con un aglutinante no determinado a la fecha. Las lajas pintadas están ampliamente distribuidas en todo el territorio del distrito de Pampa Colca, siendo los siguientes lugares donde se han hecho excavaciones y estudios arqueológicos. Antaura, Yato, Peña Blanca, Antimpampa, Mauca Molino, Choque Marca, Puca, Campanayoc, Santa María, Morro Chicota, entre otros. Para la doctora Farón, según su trabajo de campo, ellos permitieron identificar lajas y placas con pintura no solamente como hallazgos característicos para cuevas. Pudieron confirmar su cuestionada presencia en tumbas, en donde aparecen en gran abundancia. Además de esto, han ubicado lajas con pintura enterradas por debajo de abrigos rocosos o depositadas en nichos naturales cerca de fuentes de agua o bordes de los arroyos. También pudieron encontrar lajas con pintura amuralladas en los fondos y paredes de los andenes de cultivo. Según la doctora, en uno de los abrigos rocosos donde se encontraron siete pequeñas lajas pintadas, todavía podía dejarse ver la forma original de cómo los antiguos pobladores las preservaban para la eternidad, apiladas unas sobre otras y cubiertas por una capa de hojas disecadas y humus todo sobre un quero. Las imágenes iconográficas tienen varias formas. Las hay geográficas, simbólicas, homorfas y antropomorfas. Las formas geométricas son representadas por puntos, rayas, cuadrángulos o círculos a los lados. Más frecuentes son rayas simples, onduladas o puestas en zigzag. Entre las formas simbólicas se pueden reconocer motivos radiales o solares en forma de arcoiris. Forman grupos zoomorfos, zorros, llamas y muy raramente pájaros como cóndores o lechuzas. Motivos antropomorfos aparecen frecuentemente junto con los zoomorfos y geométricos. Casi cada uno de los sitios examinados presentan lajas con escenas narrativas. Las figuras humanas aparecen solitarias, agrupadas en filas, en compañía de figuras zoomorfas o rodeadas por objetos de forma redondeada o cuadrada. En las escenas narrativas se advierte la falta de perspectiva. En algunos casos podemos considerar una perspectiva lineal. Las figuras humanas igualmente como las homorfas son imaginadas muy esquemáticamente. Las imágenes antropomorfas siempre son puestas en una posición frontal, con las manos a los lados de los cuerpos y con pocos detalles anatómicos. Casi siempre tienen ojos y nunca otros detalles de la cara o cabeza. A veces tienen rasgos masculinos o femeninos y raramente son mostrados en movimiento. Con las manos levantadas, al momento de caminar, correr o saltar. Aquí vamos a poder apreciar, por ejemplo, disculpen que me meta la mano, ¿no? Los seres que tienen cabeza de T, de la letra T, ¿no? Ahí están. Seres cabeza de T, parece, ¿no? Como que fueran sus piernas, pero no sabemos si, como les digo, si esto es un lenguaje, esto quiere decir algo y estos son sistemas de conteo, números, palabras, sistemas, sistema, algo así como un tipo código binario tal vez, ¿no? Y bueno, partes que se han perdido también, ¿no? Por el paso del tiempo, que algunas no se pueden recuperar, por ejemplo, y otras sí, ¿no? Siempre los seres con... Este creo que, este ser tiene más dedos, ¿no? Miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco dedos. Entonces, el hecho de poner, el hecho de colocar, de dibujar seres con tres dedos, creo que nos habla de algo diferente, ¿no? Algo que sí querían dar a conocer. Bueno, sí, muy interesante. Gracias por compartir. Yo sé que, bueno, cuando preparamos, sí, para la entrevista nos fascinó también mucho la información que tienes y que compartes, ¿sí? Y este vídeo nos cuenta que también son estos hechos de que hay muchos símbolos, ¿sí? En diferentes expresiones, geometría, muchas cosas que están expresadas, ¿sí? Y a mí me parece que nosotros hoy hemos olvidado muchas cosas, ¿sí? Y como que nosotros a veces somos bastante superficiales, es decir, ¿sí? Pero antes cuando las civilizaciones antiguas, ¿sí? Cuando hablaron, es decir, sí, entre sí, todo tuvo su sentido, ¿no? Y también como todos estos dibujos, como mensajes, ¿sí? Incluso cada puntito tiene su sentido, ¿sí? Entonces es interesante ver esto como un lenguaje, ¿sí? Para transmitir algo importante para las generaciones, puede ser, ¿sí? Que vienen en futuras o también en el mismo tiempo entre, ¿sí? Una civilización. ¿Qué tú puedes, por favor, comentar sobre eso, Rafa? Y sobre estos hechos, algo puede ser que te parece más interesante, más fascinante de todo eso, lo que vimos o lo que viste tú también, ¿sí? En tus investigaciones. Sí, bueno, este es uno de los videos más largos que he hecho porque creo que son, es una serie, es un seriado de videos, cada uno dura una hora, creo que son como seis. Entonces son más de unas seis horas de información que no se repite. Ahora, bueno, hemos visto una parte, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Hace muchos años yo vi una especie de arte mobiliar, una especie de cuadradito de una piedra, donde ahí estaba dibujado algo. Lo vi en un libro y vi unos extraterrestres, literalmente estos famosos grises, ¿no? O zeta reticulianos. Y yo dije, caramba, esto tiene que ser falso. O sea, ¿cómo es posible que...? O sea, no concebía que los antiguos pre-andinos, pre-incaicos, hayan podido tener algo tan de cerca. Entonces mi interés fue encontrarlo en algún museo, saber si es que esto era verdad o esto era algo moderno, porque prácticamente eran lajas que tenían estos personajes ahí en la piedra, estos personajes, y así de color blanco y todo, ¿no? Y algunos con tres dedos. Y hay toda una suerte de tradiciones y historias de los seres de tres dedos que podrían tener cierta vinculación con los alienígenas, etcétera. Entonces encontré ya no solamente libros especializados, sino por parte de arqueólogos antiguos, ¿no? Toda esta tradición de las lajas pintadas de Pampacolca, así como los petroglifos constituyen definitivamente un... Es un idioma, o sea, hay mensajes, pero además hay idioma ahí. O sea, no solamente los incas tenían un idioma que estaba plasmado en los quipus, en las quelcas, y que toda esta información se perdió en la extirpación de idolatrías, sino culturas mucho más antiguas que estamos hablando, de hace dos mil, quién sabe, tres mil años, o incluso cinco mil años, sí manejaron cierto tipo de ideogramas, de idioma, y que esto se podía leer fonéticamente y que está en las piedras. Al margen de todo eso, los seres directamente que son intrigantes, ahí por ejemplo mostramos unos seres con cabeza de T, de letra T. Y estos seres, bueno, el arte mobiliar, las lajas pintadas de Pampacolca, son únicas en el mundo, o sea, no hay otra parte en el mundo donde se hayan fabricado de ese tipo de arte rupestre, o mobiliar, mejor dicho. Entonces, hay solamente... Ahora, las imágenes que salen ahí también son únicas, excepto por una, que es los seres de cabeza de T, que esos los encontraron, una expedición arqueológica los encontró en Latmos, en Turquía. Entonces, eso me intrigó mucho, porque, digamos, de que la ciencia oficial, la historia oficial, nos dice que no hubo un intercambio cultural entre pueblos de Europa y América hasta antes de Cristóbal, o mejor dicho, después de Cristóbal Colón. O sea, quiere decir que en la época de los incas, o incluso mucho antes, desconocían los americanos cómo llegar a otras tierras, y viceversa, los pueblos africanos, o los pueblos de Eurasia, tampoco tendrían por qué haber llegado al Perú. Y estamos hablando de hace 10.000, 5.000 o 3.000 años. Eso es algo imposible. Sin embargo, la evidencia está allí. Los seres cabeza de T, que es una costumbre típica de Arequipa de Pampacolca, bueno, dicho sepas Arequipa, se encuentra al sur del Perú, dentro de Arequipa, una de las provincias, es la provincia de Castilla, el reino de los contisuyos, o condesuyos, de los incas, uno de los suyos famosos de los incas, uno de los cuatro suyos, bueno, ahí se ubica Pampacolca, muy cerca del nevado Coropuna, uno de los más altos y poderosos e imponentes del Perú, y que fue, en la época de los incas, un oráculo, una especie de... Bueno, vamos a hablar eso más adelante cuando hablemos de las tiranías, ¿no? Pero, ténganlo, apúntenlo, porque el Coropuna fue un centro geomagnético donde se concentraba también el poder religioso, espiritual, y donde tenían que ir los incas y muchas otras culturas a dialogar con estos apus. Bueno, ahí, en un valle llamado Pampacolca, existe una especie de planicie donde se hierve el famoso cerro de... o el Apu Kampanayok, que es un cerro artificial, que en realidad es una pirámide, y en la cumbre de esta pirámide, y en los alrededores, se han encontrado estas lajas pintadas, datadas por algunas técnicas, como con mínimo dos mil años de antigüedad, y es curioso que entre sus representaciones exista una conexión con la antigua Sumeria, ¿no? Estamos hablando de que en Latmos, cerca de Turquía, pues, aparece también estas, digamos, estas imágenes, y algo también muy importante, vamos a irnos un poquito hacia Pisco, esto es en el departamento de Ica, donde se hizo un gran descubrimiento por Julio C. Tello, a comienzos de 1900, donde se encontró un cementerio enorme de seres con el cráneo alargado, el cráneo en forma de cono, y que, según estudios modernos o actuales, estos cráneos, según el ADN, pues, habrían correspondido a seres de apariencia, digamos, caucásica, blancos, ojos celestes, cabello rubio, pero lo más interesante, les falta una costilla, no tienen molares, y serían cráneos alargados, no deformados, sino de nacimiento, porque se han encontrado pequeños niños con el cráneo alargado. Se dice que existía una costumbre, y de hecho existe una costumbre, existía una costumbre de deformar el cráneo a algunos infantes, y lógicamente al llegar a los 10, 12 años, pues el cráneo ya estaba deformado, esto con un fin religioso, probablemente para estimular algunas partes del cerebro, quién sabe, para que tengan mayor facilidad para comunicarse con los dioses, tener alguna suerte de, quién sabe, de telepatía, o de algún otro poder extrasensorial. Pero lo que la ciencia no aceptaba, hasta antes de estos estudios, es que estos seres, pues, hayan nacido con ese fenotipo, con esas características biológicas puntuales, cráneo alargado, ojos azules, blancos, sin costillas, sin el mismo número de costillas, con otro tipo de ADN, y encima sin molares, y con el cráneo, totalmente en la parte de atrás, con otro tipo de surcos, totalmente diferentes. Y estos seres han sido también, de alguna manera, retratados, según mi entender, en algunas de estas lajas pintadas en Pampacolga, y además, que ahí encontramos como que un, o sea, la biología nos dice que muchos de estos seres blancos, llegaron de Eurasia, y estamos encontrando que en las lajas pintadas, hay evidencia de que también, hubo un intercambio con Eurasia, y además que, bueno, eso no se vio en el video, está mucho más adelante, encontramos, como para confirmar esta teoría, que en el museo encontramos algunas cosas muy extrañas, como oparts, objetos fuera del tiempo, en realidad he recorrido muchos museos pequeños del Perú, museos muy chiquitos, y en estos museos hemos encontrado cosas realmente sorprendentes, que no están inventariados, digamos, bueno, por lo menos no están en los libros de historia, como, bueno, pero encontramos, prácticamente abandonada en un rinconcito, un niño, y curiosamente cuando acercamos la cámara, vimos que el niño tenía piel blanca, ahora, sabemos que el tono de piel de la cultura andina peruana es cobrizo, como el cobre que está en las entrañas de la tierra y que abunda en el Perú, y bueno, digamos que, entre comillas, la raza blanca, pues llegó con los españoles, pero no antes, entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, huacos, algunos ornamentos, en algunos museos, por ejemplo, volvemos a Pisco, o en Ica, huacos donde se ve a un blanco, estamos hablando de huacos muy activos, de miles de años, se ve a un blanco, a un afrodescendiente, se ve a un piel roja, y se ve a un peruano, en los huacos, o sea, quiere decir que hubieron otro tipo de seres, y de razas, literalmente, que no tienen el mismo número de genes, o la compatibilidad con el Homo sapiens sapiens, o sea, son Homo sapiens diferentes. Bueno, encontramos que en este museo, había un niño, en Pampacuelca, un niño rubio, y con la piel blanca. Consulté con algún arqueólogo, y me dijeron que este niño probablemente sufrió, de la enfermedad del vitíligo, y que tuvo, le cayeron algunos ácidos, y el tono del cabello se deformó, pero cuando llegamos a Ica, encontré una gran cantidad, bueno, está ahí, cualquiera puede verlo en el museo, una gran cantidad de seres con el cabello rubio y blancos, entonces, estamos hablando de que en el Perú, hubo una gran epidemia, de este tipo de enfermedad genética, o es, o por qué no aceptar estos otros estudios que dicen que sí hubo un intercambio cultural de, bueno, de seres, vinieron de Eurasia, probablemente por las guerras, tuvieron que huir, migrar hacia otro lugar. Ahora, si me apuran un poco, podemos decir que uno de los grandes difusores de esta teoría, que sale mucho en Ancient Aliens, es el biólogo Brian Foster, bueno, él, yo lo he escuchado en algunos programas, y he tenido oportunidad de participar de sus estudios, he estado con él en Tiahuanaco, lo he visitado en el museo Juan Navarro, donde van a encontrar una gran cantidad de cráneos, de seres con cráneo alargado, y él me manifestaba, comentaba que, es probable, que en la antigua Sumeria hubo contacto con seres de otras, otras dimensiones, de otras galaxias, de las estrellas, y hubo un hibridaje, ¿no? Bueno, eso es lo que él dice, y que probablemente uno de estos híbridos sea, pues, el Homo Sapiens Paracas, y el Homo Sapiens Paracas llegó al Ande, y, bueno, lógicamente, se juntó con el hombre andino, probablemente, producto de ello, es que van a salir, pues, los Incas también, ¿no? Entonces, hay una conexión ahí, entre los Incas, y los seres de las estrellas. Pero, bueno, la evidencia dura, está en el Museo Pampano, Pacolca, donde hemos podido encontrar a Juanito, lo bautizamos como Juanito, el último niño huiracocha, ¿no? Precisamente, esta raza de seres de cráneo alargado, es muy probable que hayan sido los famosos huiracochas. Los huiracochas son seres parientes, lógicamente, de Dios huiracocha, seres blancos, y probablemente barbados. Sí, se da la palabra. Sí, sí, gracias. Yo pensé que puede ser que Ignacio también quiere continuar, ¿sí? Porque, ¿sabes? Cuando, sí, hablamos sobre estos, esos artefactos, sí, estos objetos diferentes, sí, lo que nos muestra la existencia, si vamos a ser directos, de los extraterrestres, sí, es interesante también hablar sobre el propósito con que vienen, sí, estos seres, porque entendemos que ellos son más desarrollados, ¿sí? Que nosotros en cualquier civilización, ¿sí? ellos siempre tuvieron alta tecnología, etcétera, porque para llegar incluso al otro planeta hay que saber mucho, ¿sí? y bueno, también, sí, nosotros podemos, entonces, creo continuar con el tema de las pirámides, sí, porque eso también tiene alguna conexión con extraterrestres, que nosotros también hablamos sobre esto en el episodio de la serie, también de las conferencias que se llama Calidoscopio, de hecho, se puede ver en los canales de Alatra TV en diferentes idiomas, la conferencia pasada, el 13 de agosto, fue muy interesante, y también sobre la relación de pirámides y extraterrestres, y yo sé que también Ignacio te quiso preguntar algo al respecto de este tema, ¿sí? Yo quería hacer una pregunta, sobre el tema de las pirámides, ¿sabe que las pirámides tuvieron, tienen una gran cantidad de energía en el, que producen gran cantidad de energía, y creo que el río en el Cerro Antipampa, Antipampa, ¿cómo se llama? Tiene río subterráneo, entonces me gustaría saber que sí, ¿los ríos subterráneos ayudan al tema energético de las pirámides, como para alimentar a la pirámide de energía? No sé si entiende la pregunta. Sí, claro, claro que sí, claro, este reino de los Antipampas, donde se desarrollan en esta planicie, donde sale el sol, se puede ver este Cerro Campanayo, como una especie de, claro, se pensó que era un cerro, pero las investigaciones dicen de que ha sido artificial, a mí eso me voló el cerebro, porque encontrar, para mí prácticamente era un cerro que tenía forma de opi, y que en el mismo cerro encontramos las lajas con los seres que parecen, perdón, cetarreticulianos, pero curiosamente tiene esto un propósito, o sea, eso no fue diseñado al azar, se sabe que el pueblo andino, es que, claro, mucho hablamos de los incas, pero realmente los incas arrastran detrás de ellos, casi, mencionábamos, ¿no?, que América es uno de los focos civilizatorios del mundo, ¿no?, son seis, ¿no?, China, India, y los mayas, y está, pues, América, ¿no?, están, lógicamente, los andinos, así que tienen mucho tiempo ellos observando el entorno, entonces se dice que existió una especie de ingeniero, que no solamente era un ingeniero que escogía las piedras, las mejores piedras, sino que él observaba el entorno, era como una especie de también de maestro, de sabio, y él estudiaba por dónde salían las estrellas, exactamente qué pas, qué fenómenos naturales habían por la zona, cómo se comportaba la naturaleza, qué animales habían, y en base a eso ellos construían algo, pero de forma orgánica, para que confluya, eso es bastante diferente, la arquitectura, pese a que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, se ha utilizado tecnología que actualmente, probablemente no podríamos reproducir, ni levantar algunos de esos pesos megalíticos, incluso hay unos cortes perfectos de la piedra, que se hacen y que se pueden ver en las pirámides, o en algunas partes, en Egipto, y que lógicamente los incas también han gozado de la misma tecnología, pero si uno observa, la forma, el lenguaje de las piedras y de las construcciones son totalmente opuestas, los egipcios son pampas, áridas, donde se han hecho pirámides, donde no hay, por ejemplo, un apu, no hay un volcán alrededor, y artificialmente han tenido que generar una especie de pirámide, como tú bien dices, al costado del río Nilo, para, quién sabe, con esas dos energías, generar algo más, algo positivo en el ambiente, o algo que no sabemos todavía, o podemos especular más, igual pasó en estos, sin embargo, en estos reinos del Perú, encontramos que ha confluido, la Machu Picchu, y algunos otros restos arqueológicos, se confunden con el ambiente, no es una arquitectura tan dura, es una arquitectura orgánica, y también, a su vez, han tratado de, por ejemplo, si uno ve el apu, Coropuna, hay una de sus crestas, de sus cumbres, que es exactamente una réplica del Cerro Campanay, artificialmente, en ese lugar árido, han querido llevar una parte de ese volcán, hacia ese sitio, generando una estructura artificial, y allí, rindiéndole homenaje, en la cúspide, a unos seres, unas potencias, unas inteligencias, ¿por qué no decirles, extra guión terrestres, que no son de esta tierra, y que probablemente, hacia esas, en las partes más elevadas de las pirámides, o de los mismos apos, ellos tenían, conferenciaban, de tú a tú, cara a cara, con estos dioses, probablemente, y hemos escuchado esto, mucho, que han existido sacrificios humanos, entre comillas, hacia los volcanes, o sea, se entregaban niños, a los volcanes, a los apos, y estos niños, quedaban congelados, en la nieve perpetua, según estudios, que se han hecho, estos niños, no fueron asesinados, por estas culturas, sino fueron, simplemente, dormidos, se dormían, y se congelaban, se preservaban, y es probable, se han encontrado, algunas momias, o cuerpos congelados, que tienen, como una especie, en el ombligo, como una especie de, metal, cobre, para inducir, al rayo, que caiga, en el ombligo, y les devuelva, la vida, esto se exploró, después, en una novela, muy famosa, de Frankenstein, Frankenstein, pues, se le devuelve, a la vida, con grandes, cargas eléctricas, bueno, los incas, y las culturas antiguas, pues, ya sabían, que probablemente, y esto lo utilizamos, hoy en día, recordemos, el resucitador, que utiliza corriente eléctrica, entonces, si es verdad, que la corriente eléctrica, en una dosis exacta, podría revivir una persona, y estos niños, eran entregados, estos apus, con dos motivos, el primero, que puedan resucitar, en el futuro, y volver a gobernar, y en otro sentido, porque eran, probablemente, raptados, por ovnis, por eso, en las mismas cumbres, podría ser, que en la antigüedad, eran llevados, hacia otras dimensiones, hacia otros lugares, humanos, y ellos siguieron, con la tradición, de seguir llevando seres humanos, y esto se fue, degenerando, porque no ya, en sacrificios, ¿no? Entonces, como dice el gran Giorgio, siempre, no solamente, en algunas costumbres, en algunos ritos, y en algunas leyendas, siempre subyace, algo de, algo de, de verdad, y algo que tiene que ver, con los extraterrestres. Sí, muy interesante, sí, Rafael, gracias, y también este tema, sí, sobre las pirámides, que mencionaste, que construyeron, en algunos lugares, ciertos, sí, etcétera, es que sí, no es un secreto, que las pirámides, son, cosas así, artificiales, solamente, hay que descubrir, quién lo construyó, con qué propósito, sí, esto es lo que, lo que nos interesa, sí, a todos, yo creo, sí, a muchos, al menos, y en lo que estamos, estamos investigando eso, juntando toda la información, para entenderlo, porque, se ve que, o al menos, se puede entender, que sí, construyeron estos, hicieron estas construcciones, tan monumentales, sí, significa que, tienen algún sentido, también, para servir, es decir, en, muy adelante, sí, como en, para mucho tiempo, no, están todavía, y puede ser que, también se puede usar, de alguna manera, también puede ser que, se puede activar, las, sí, las pirámides, es decir, entonces, hay que, hay que buscar, encontrar, cómo, para qué, sí, puede ser que es algo, que nos falta hoy, y también, esta, pregunta, sí, de Ignacio, sobre, el agua, sí, que siempre está cerca, de las pirámides, nosotros, podemos ver que, sí, las pirámides, están en todas partes, sí, en el mundo, en cada continente, en muchos países, sí, se puede encontrar, esto también, significa que, algún conocimiento, sí, fue traído, porque, construyeron, en diferentes tiempos, sí, en diferentes culturas, etcétera, entonces, es como que, pero, tuvieron este conocimiento, cómo hacerlo, y claro que, la razón, para qué hacerlo, porque es un, un trabajo duro, lógico, y también, el señor de, el señor de Sipan, de los Mochicas, pues, este gran gobernante, también fue encontrado, en Huaca Rajada, y Huaca Rajada, es una pirámide, y hay muchas pirámides, en este, en este lugar, y curiosamente, bueno, no hay, hay grandes volcanes, entonces, se trató de reemplazar, estos, la falta, la ausencia, de estos puntos geomagnéticos, tan importantes, que hemos visto alrededor de los volcanes, una intensa actividad óvni, y claro, al no tener un ambiente así, un lugar así, lo generaron artificialmente, en este caso, sí lo utilizaron como tumbas, a diferencia de Egipto, que, en Egipto, no fueron tumbas, las pirámides cumplían otro tipo de función, por más que digan que sí, y bueno, pero es curioso, que tanto el señor de Sipan, como Tutankamón, hayan sido los dos hombres, más poderosos, y ricos, del planeta, y tienen una similitud, en sus costumbres, muy impresionante, además, también, bueno, se encontró al señor de Sipan, así como Tutankamón, con su corte, de guerreros, nobles, reinas, hasta animales, perros, y, lógicamente, también, como no podía ser de otra manera, provisto de una maldición, ¿no? Así como la maldición que sufrió, pues, los descubridores, Lord Kahnamón, en Egipto, lógicamente, también aquí, los saqueadores de tumbas, pues, también fueron alcanzados por la maldición del señor de Sipan, y es, de verdad, es muy parecida, tanto la, digamos, Egipto, y esas tradiciones, y esas pirámides, con las pirámides y las tradiciones, de este otro pueblo tan rico como fue, pues, el señor de Sipan, y la cultura mochica, y hasta, como te digo, con esta maldición, ¿no? El señor de Sipan se aparecía en sueños a muchos de estos hombres, para poder ser descubierto, pero cuando empezaron a huaquearlo, a saquearlo, pues, todos tuvieron una muerte violenta, muy parecida a las muertes violentas del antiguo Egipto, ahí encontramos un paralelismo impresionante. Sí, hay muchos misterios para revelar todavía, sí, y bueno, yo sugiero que veamos ahora otro vídeo, sí, sobre las pirámides, que también preparamos para, para esta transmisión contigo, Rafa, porque sí, las pirámides, sí, están, no solamente en todo el planeta nuestro, sino que también en otros, en otros planetas, y esto también, nos puede decir que sí, que tiene que ver algo con otras, otros seres, sí, de otros planetas, de todo esto extraterrestre. Anita, ¿puedo hacer una pregunta antes de pasar al vídeo? Sí, claro. Ya, mira, quería saber, ¿qué, qué importancia tenían las pirámides como observatorio? Porque hay la pirámide, hay una pirámide de Tumbra, de Campanellón, que la ocupaban como para, como observatorio, entonces, ¿qué tanto le, era tan, ¿por qué era tan importante para ellos el tema de las estrellas? Claro, porque las estrellas, bueno, hay muchas respuestas, ¿no? Creo que una, la principal, te van a decir que con el seguimiento de la, de los astros, de las estrellas, puedes calcular el, digamos que la, no solo las estaciones, sino muchas otras cosas más, o sea, hay cierto tipo de, de matemática, y con esta matemática ellas podrían estructurar sus actividades, políticos, religiosas, sus calendarios, y lo principal que era la, la agricultura, en base a la observación de las estrellas, también se construían, en, en homenaje, ¿no? claro, está esta idea de que, claro, podría ser que ellos vendrían de las estrellas, por ejemplo, esto pasa en, en, digamos, ¿cómo se llama este? en Písac, ¿no? En Písac, por ejemplo, tenemos, las pléyades fueron, plasmadas, infraestructura, en Písac, en Cusco, como, esto nos puede decir que, venían de las pléyades, y por eso lo hicieron, y también, bueno, es como que dan un origen, dan una fecha, de cuándo fueron construidas, si nosotros retrocedemos en el tiempo, y vemos esa orientación, podemos saber en qué año también se hicieron, ahora, si vamos a un tema esotérico, pues, lógicamente, las pirámides, como hemos dicho, ¿no? poseen cierto tipo de capacidades, facultades, y lo explica la piramidología, ¿no? Que la carne dura un poco más, no se pudre, lógicamente, una persona que vive dentro de una pirámide, podría alcanzar, no sé, la inmortalidad, o tener mejor calidad de vida, se pueden potenciar algunas, la percepción extrasensorial, o, por otro lado, las pirámides podrían servir como una especie de máquinas, ¿no? Que no sabemos cómo actualmente utilizar esa energía, podría ser una energía que era transmitida y retransmitida hacia otros obeliscos, o como se le denomina aquí, huancas, ¿no? El Perú está lleno de puntas, de huancas, de obeliscos, de tótems, los cuales podría haber venido el chamán y captar información, energía, etcétera. Entonces, yo pienso que hay muchos motivos, tanto arqueológicos, de la agricultura, matemáticos, no sé. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, ahora creo que sí que vamos a ver el video, entonces, y seguir, ¿sí? Se hallan en muchos planetas del Sistema Solar, están en Marte, en Ceres, Phaetón, en la luna, también hay numerosas estructuras piramidales en la Tierra. ¿Quién las construyó y con qué propósito? Pero hay una cosa que es común para ellos. Estos grandes objetos únicos fueron construidos en la antigüedad y representan un único complejo global vinculado al Kailash. Bueno, sí, como vemos, sí que hay, puede ser que no es solamente algo hay en común entre las pirámides que están acá, sino que también podríamos encontrar, sí, el vínculo con otras pirámides en otros planetas, por algo están ahí y también sí, vemos que incluso hoy al investigar más, nosotros podemos llegar a la conclusión que hay montañas que son realmente pirámides, sí, que parecen como son montañas y bueno, hace falta investigar más, claro. Claro, nos damos cuenta que han sido pirámides artificiales, o sea, lo que parece una montaña, un solo, en realidad, claro, está deteriorado y podríamos, si lo buscamos bien, podrían ser pirámides, eso es muy interesante. Sí, bueno, ¿y qué tú piensas, Rafa, qué te parece al respecto de las pirámides? Si tienes, no sé, alguna teoría tuya, tu opinión, ¿sí? De su propósito, de por qué, por qué nos trajeron este conocimiento para construirla, ¿sí? ¿Qué piensas tú? ¿O puede ser alguna teoría que tú apoyas? No, bueno, claro, bueno, lógicamente creo que el ser humano siempre trata, yo pienso, ¿no? Que siempre vamos a tratar de comunicarnos con los dioses, estos dioses pueden haber sido malinterpretados, ¿no? ¿Y por qué no? Podrían haber sido extraterrestres. Y pienso que, claro, elaborar pirámides, tratar de ganar las alturas, tratar de conquistar el espacio, podría ser para eso, ¿no? Para tener una mayor conexión, canalizar la energía, ¿por qué no? Y, y bueno, algo que no se ha comentado, que, bueno, no es exactamente lo que creo, pero no se ha comentado y podría ser también para considerarlo, es que, claro, las pirámides, lo dije antes, ¿no? han podido ser artificialmente creadas para suplir la necesidad de tener un volcán cerca, porque, bueno, yo te hablo un poco de esto, porque Arequipa, donde yo vivo, aquí tenemos 88 volcanes, más de cuatro, cinco o seis son activos, y un par de ellos, bueno, originaron catástrofes mundiales, ¿no? Con sus erupciones, estamos hablando de una de las más poderosas y dramáticas, fue la erupción del volcán Huayna Putina, que se registra en el año de 1600, logra elevar la temperatura planetaria un grado, imagínese, o sea, fue esto un mega desastre, y acompañó esta erupción, pues fue acompañada por objetos voladores no identificados, y esto está en las crónicas españolas muy antiguas, ¿no? Si leemos algunas de estas crónicas, nos va a dar la impresión de que estamos leyendo un informe ovni que ha hecho un compañero en el volcán Popocatépetl de México. Bueno, esto pasó en el Perú, y algo muy importante es que estos volcanes eran entradas, y yo pienso que por ende las pirámides, o sea, trataban de imitar a estos volcanes, a estas cúspides, a estas cumbres con pirámides, porque generaban un ambiente, lo hemos dicho, telúrico, geotelúrico magnético, pero también espiritual, porque eran entradas para reinos sutiles, reinos de la conciencia, en este caso, en el Perú, se le llamaba el Ujupacha. Bueno, existieron varios reinos en los cuales habían dividido el universo los incas o los andinos, el reino del Caipacha, que es donde nosotros nos encontramos, el Hanampacha, donde están los dioses, quién sabe si hay también los extraterrestres o los ultraterrestres, y el Ujupacha, donde estaban los seres subterráneos o los demonios, que no necesariamente es el famoso Mephistófeles, Satanás, o Belzebú, o Lucifer, sino demonios, sino seres sahras, seres que habitan el interior de la Tierra, tienen otras características, pero no necesariamente son perversos, sino son otro tipo de seres. Y precisamente para la entrada, que nos va a permitir ganar, en este caso, el Ujupacha, o el cielo, o algún otro sector, cuando una persona moría, tenía que su alma iba en peregrinación a estos volcanes, probablemente, ¿por qué no?, a estas pirámides, y por ese túnel energético accedía a esa otra dimensión. Curiosamente, hemos visto cómo muchos de los ovnis se desmaterializan cuando ingresan a estos volcanes, y más de una persona, no me deja mentir, ha logrado fotografiar a lo largo del mundo cerca de las pirámides ovnis, ¿no?, y constantemente también ellos están circundando estas zonas. Entonces, es muy probable que estos volcanes, y por qué no las pirámides, funcionen como una especie de túnel de conexión para ir a otros lugares. Y quién sabe, si, por ejemplo, aquí, a 20 kilómetros, hacia el norte, donde yo estoy sentado, está el volcán Misti. Quién sabe, si activando, de alguna forma correcta, esta energía, podría trasladarme, ingresar por la boca de ese volcán, por el Misti, y salir, pues, qué sé yo, en alguna parte de Europa, y por qué no, en Marte. O sea, podría ser una especie de bocas comunicantes con otras partes del universo, como estos famosos agujeros de gusano, porque las pirámides o los volcanes, que para mí es algo casi similar, podrían aglomerar en sí mismos, en esta energía que hablábamos, telúrico magnética, y que actualmente el hombre todavía está en vías de desarrollo, con algunos, si pueden ver algunos experimentos que se están haciendo, colocar algunas barras, no sé si es de oro o de cobre, y en los movimientos sísmicos, o en la expulsión de energía de los volcanes, esto convertirlo a energía. ¿Quién sabe si estas civilizaciones sabían cómo utilizar esa energía como, no sólo para, como combustible, sino para lograr otro tipo de fenómenos? Sí, lo que tienen algo con, algo que ver con la energía es cierto, las pirámides, sí. Sofael, aprovechando que estás acá, quería hacerte una pregunta, ¿cómo es que las piedras lajas, volviendo al tema de las piedras lajas, y el ADN están dibujadas, y la vía láctea, creo que están dibujadas en las piedras lajas, ¿tienes algún conocimiento sobre ese tema? Bueno, he visto la vía láctea dibujada, no en las lajas, sí, las he visto, le he visto a la vía láctea dibujada en los petroglifos de Toro Muerto. Toro Muerto es un sector que se encuentra pues en Coríne, también en Castilla, curiosamente, en la misma provincia de Arequipa, vamos, son cuatro kilómetros por cuatro kilómetros llenos de piedras volcánicas que fueron arrojadas por las erupciones y que en las caras de este sillar se han dibujado múltiples cosas, desde seres, para mí, extraterrestres, seres provistos de cascos, seres con cabeza de sol, provistos de una especie de brillo y luminosidad, que incluso capté a algunos de estos seres en video, cuando estaba en el río, pero bueno, y también vamos a encontrar todo, bueno, vamos a encontrar animales, vamos a encontrar plantas, vamos a encontrar palabras, vamos a encontrar seres fitosomorfos, etcétera, pero también hay un área donde vamos a encontrar, yo lo he denominado el área galáctica, porque vamos a encontrar no solo la Vía Láctea, sino el sol, las estrellas, estos cosmonautas, y hay una piedra en especial que es la piedra de la Vía Láctea, donde se puede observar uno de estos brazos, y es que es la altura, yo pienso que es la altura en la que están estos monumentos o restos arqueológicos, ha permitido y el cielo que tenemos, el cielo en Arequipa es uno de los más claros del mundo durante algún periodo de tiempo en el año, se puede observar perfectamente el brazo de la Vía Láctea en la noche, o sea, es un punto de observación increíble, y yo pienso que los antiguos pues también observaron esto y lógicamente lo plasmaron en las piedras, ¿no? Y bueno, curiosamente en Arequipa estuvo una estación de observación de Harvard, en 1890 y tantos, y desde aquí se descubrió uno de los asteroides de la cadena de asteroides que está pues aquí en la Vía Láctea y también curiosamente está asentada actualmente en Arequipa una estación de observación de la NASA, una de las pocas estaciones del mundo bueno, de Sudamérica están aquí en Arequipa, una estación de la NASA que logró fotografiar al Halley en los 70s, ¿no? Y que también, bueno, no me dejarán mentir, se han observado ovnis también ahí, bueno, hay algunos de los, yo les he mostrado algunos ovnis, algunos operarios pues de la NASA que llegaron en algunas comitivas a Arequipa y donde también les hice algunas consultas sobre los ovnis y los extraterrestres, ¿no? Bueno, pero bueno, son curiosidades, así que tenemos una larga tradición yo pienso que desde la prehistoria de observar el universo y plasmarlo también no solo en las lajas pintadas sino en los petroglifos de pero muerto donde está el petroglifo más importante de pero muerto para mí es el petroglifo del astronauta. No sé si me escuché hablar del caso OVNI, el avistamiento del sargento Lonnie o del policía Lonnie Zamora en Nuevo México donde ve una especie de huevo que aterriza y unos seres metiéndose, flotando al interior de este huevo, pues esa imagen está en toro muerto. Se ve una nave que ha descendido en el desierto, un hombre con traje, con botas, con un casco, en una posición de poder y alrededor seres adorándolo, ¿no? Entonces, la misma NASA ha investigado no solo este petroglifo sino muchos en el mundo y creen que es posible que, y lo dice también Avi Loeff, que hayamos sido visitados en la antigüedad por reliquias cósmicas, por sondas extraterrestres y por qué no por los mismos extraterrestres se tuvo un paleocontacto. Y volviendo al tema, yo pienso que no solamente en Pampacolca sino en toro muerto, en toda esta provincia de Castilla se han registrado contactos con extraterrestres y lógico, hoy día si aparece un extraterrestre yo le quiero sacar un selfie y subirlo a mi Instagram. Y es exactamente lo mismo que hicieron en aquel entonces, lo tallaron en un petroglifo y cuando bajaban algunos otros pueblos para el comercio pasaban pues por este muro de Facebook milenario que es toro muerto y ahí veían pues las fotografías en los petroglifos. Rafael, y tú si tuvieras una oportunidad de preguntar algo a un extraterrestre, ¿qué pregunta harías tú? Bueno, creo que me voy a copiar esta respuesta, ¿no? Porque es la que más me gustó y es la que y es la que pregunta Ávilo F, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que esa sería la pregunta que podemos hacer porque creo que es lo más importante, ¿no? Más allá de preguntarle o de pedirle la cura de algo o que resuelva nuestros propios problemas que es parte de nuestra evolución personal como civilización, es preguntarle esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? tal vez si existe Dios para ellos o qué es Dios para ellos o si el concepto que nos planteamos de Dios es algo demasiado arcáico y primitivo para los seres humanos, ¿no? Pero creo que esa es una bonita pregunta para hacerles y bueno, a ver si por ahí les pasa mi pregunta. Sabes que sí, estoy de acuerdo contigo que es la pregunta más importante para cada uno de nosotros, saber la respuesta, eso nos da realmente el sentido para nuestra propia vida y sabes es que como también dijiste sobre estos contactos, sobre paleocontacto que es el contacto con extraterrestres, realmente podemos ver analizando toda la historia, todos los hechos que se puede encontrar y si hablamos así como sinceramente, los que pueden revelar la información que investigaron, nosotros podemos ver que paleocontacto nunca se cortó y que sí, que están ayudando a nosotros de alguna manera siempre, trayendo el conocimiento, algunas tecnologías, algo más y quién sabe qué más cosas que nosotros no podemos ver, porque si no vemos no significa que no está y yo creo que nosotros, como también tú dices Rafa, que es nuestra tarea personal evolucionar, como seres humanos, como toda la humanidad, es nuestra tarea de arreglar lo que pasa en nuestra propia casa, en nuestro planeta, si no nosotros, quién nos puede ayudar y para qué ayudar si nosotros no queremos ayudar a nosotros mismos, entonces, es nuestra decisión y estoy de acuerdo contigo que es algo importante evolucionar, al menos esta es la meta más obvia para todos nosotros, y hoy vivimos en los tiempos bastante difíciles porque sabemos que tenemos muchos problemas en todas las esferas de la vida, las crisis están en todos lados, económico, la crisis económica, climática, ecológica, no sé, política, en cualquier lado, y eso es porque vivimos en el formato de consumo, lamentablemente elegimos este rumbo del desarrollo pero podemos cambiar el vector, como dices, a algo más evolutivo, y pues con esto llegar a ser los seres más dignos para llegar al contacto directo con los extraterrestres como pasó con nuestros antepasados, y yo digo contacto con toda la humanidad, no solo con las personas elegidas en este sentido, y pues por eso también me gustaría invitar a nuestros televidentes, a todos los que nos están escuchando y viendo esta entrevista contigo Rafa, que también invitamos a ti también a ver la conferencia que estamos preparando nosotros, el Movimiento Internacional Social Alatra, para el 4 de diciembre este año, vamos a hablar sobre las crisis en que estamos y en particular sobre la crisis climática ecológico ecológico, porque como también tú mencionaste sobre estos hablamos y andas también contigo sobre las leyendas de Pampacolca, sobre los desastres naturales, sobre el cambio climático, vemos que es algo que pasa en cierto tiempo, que existe una ciclicidad, es una ciclicidad de 12.000 años y entonces nosotros ahora estamos en estos tiempos cuando está pasando este cambio climático y nosotros tenemos que hacer algo para sobrevivir, para salir como seres dignos de esta crisis que está pasando en nuestro planeta, para eso solo nos falta unirnos y entonces por eso realizamos estas conferencias para revelar el problema y la solución, dar la solución que existe hoy y nosotros solamente tenemos que unirnos y después podremos avanzar y también yo creo que tener la ayuda y el contacto y palio contacto y muchas cosas más que nos pueden esperar solo hay que hacer un paso y entender que no hay diferencias entre nosotros y las pirámides están en todas sus partes y fueron construidas por personas que tuvieron esta tecnología y eso eso ya es algo que nos une sí pero tenemos mucho más mucho más entonces bueno muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros por contarnos la información muy interesante por darnos la posibilidad de profundizar un poco más en bueno en la cultura del Perú sí en estos artefactos que tiene el Perú que nos puede también enriquecer el conocimiento nuestro común sí de todas estas cosas porque si sabemos el pasado podemos manejar el presente para tener el futuro no y entonces bueno muchas gracias a ti y a nuestros televidentes a todos gracias Ignacio gracias amigos y yo espero que nos vemos también en próximas transmisiones sí y bueno que nos que estaremos más unidos todos gracias bueno así es yo quisiera despedirme también agradecerte y algo que me olvidé que justamente estos seres de las lajas pintadas de Pampacuelca pues hay algunas leyendas que cuentan que son los famosos gentiles y esta fue una civilización bueno eso lo dejamos para otro programa pero fue una civilización que existió hace muchos miles de años y que fueron se les recuerda a través de las lajas pintadas las lajas nos hablan de esa civilización claro fueron realizadas por los Antimpampa hace dos mil años pero nos hablan de seres que existieron hace diez mil años que fueron exterminados pues por los diversos planes que tenía Huiracocha los dioses dadores de vida de los Andes y por qué no también a través lógicamente de los grandes cataclismos y transformaciones y una de las tantas civilizaciones que desaparecieron fueron los gentiles que nos llegan a unos recuerdos de ellos a través de las de las lajas no sólo hay una conexión con Sumeria sino también probablemente con alguna migración y con alguna presencia de civilizaciones tecnológicas en el antiguo Perú de hace más de diez mil años y coincido con ustedes ¿no? que existieron otras humanidades definitivamente están en las crónicas están en las leyendas nosotros somos nosotros somos la cuarta o quinta generación y bueno aprendamos ¿no? de las que desaparecieron para no correr el mismo riesgo de nuevamente desaparecer en el momento tenemos que aprender y pasar este momento en el cual hay una tensión tan grande porque la guerra fría no ha terminado estamos a un botón de destruirnos sigue latente la destrucción de la humanidad tal vez también acelerado este proceso climático que también es una espada de Damocles que está sobre nosotros hemos invertido millones de dólares o de dinero en tecnología para destruirnos y matarnos y no hemos hecho lo más importante que era lograr que esa con esa tecnología poder aminorar los cambios climáticos que sí pueden aniquilarnos como humanidad ¿no? o sea por lo menos en el Perú se debió ser se debería controlar el tema de ver la manera de cómo evitar los terremotos y el ser humano está todavía muy lejos de entender por qué sucede esto o sea no tenemos la tecnología para evitar no solo en el Perú en el mundo o los grandes deshielos que pueden provocar aludes y avalanchas y matar como Pan mató una avalancha enorme a todo un pueblo el 30 de mayo de 1970 y lo comento esto porque este evento fue alertado por los extraterrestres muchas veces decimos por qué los extraterrestres no se manifiestan y nos advierten de los terremotos o de muchas cosas pero el día que ellos advirtieron sobre esto hablado Capetanovic un yugoslavo pues nadie le hizo caso y se pudieron salvar miles de vidas bueno por lo menos eso es lo que cuenta este hombre que fue contactado por estos seres bondadosos apunianos extraterrestres que contactaron y siguen en contactos según se dice con los pueblos profundos del Perú donde no llega la tecnología la medicina no llega el gobierno pues llegan los extraterrestres y están ayudando actualmente coincido por eso contigo de que ellos nunca se han ido y que siguen ayudándonos en el Perú de donde tenemos noticias en los pueblos profundos ahí están se dice todavía los extraterrestres ayudándonos bueno me pueden seguir como Matergia en todas las redes sociales y agradezco esta gran oportunidad de poder mostrar mi trabajo también hay un pequeño grupo de Facebook Perú mis extraterrestres ancestrales en Facebook y a mí me encuentra como Rafael Mercado Benavente o Matergia en YouKnow TikTok Facebook YouTube muchas gracias muchas gracias Rafael muchas gracias Anita por la invitación también muy interesante todo y esto tiene para largo hay mucha información que nos queda pendiente muchas gracias amigos gracias a todos sí creo que nos vemos en algún momento más espero y podremos hacer más más conversaciones sí compartir más información etcétera siempre es interesante y nos ayuda a comprender mejor a nosotros mismos y también llegar a esta respuesta para que estamos aquí bueno muchas muchas gracias y sugiero terminar nuestra sí nuestra reunión de hoy con un video también interesante que se trata de las pirámides porque nuestra estructura energética sí tiene la forma piramidal y bueno me despido con todos sí hasta la próxima y para nuestros televidentes sí vamos a mostrar el video interesante sobre la estructura energética del ser humano gracias la estructura energética tiene la forma de una pirámide truncada con la parte superior separada la base cuadrada de la pirámide es dividida en cuatro partes por una cruz diagonal el ser humano se sitúa en el centro de dicha cruz que divide el espacio y volumen alrededor del hombre en cuatro partes lo que significa que delante detrás y a cada lado de él hay cuatro áreas de forma triangular estas áreas son las zonas de aspectos el cuerpo humano emite el llamado campo biológico que no es uniforme porque la frecuencia emitida por el cerebro varía en comparación a la frecuencia de otros órganos como los riñones o el hígado así que el campo biológico del hombre es multicolor ahora echemos un vistazo más de cerca a la parte superior separada de la pirámide la cual se encuentra unos 50 centímetros por encima de la cabeza la distancia es aproximada porque cada persona es única es aquí donde nacen los pensamientos la personalidad del ser humano se encuentra en el centro de dicha parte cualquier persona se siente un ser con su respectiva personalidad durante la vida la personalidad es esa parte de nosotros que hace lecciones entre las naturalezas espiritual y animal saca conclusiones hace trabajo analítico y acumula la experiencia personal de dominantes sensoriales y emocionales entre la cima y la pirámide truncada hay conciencia o más bien el campo de la conciencia que consiste en septones la parte superior de la pirámide es una especie de antena que constantemente recibe pensamientos los pensamientos a su vez son ondas procedentes del exterior el proceso de emergencia de los pensamientos en la conciencia humana puede dividirse en tres etapas los pensamientos atacan o excitan las estructuras de membranas de la parte superior de la pirámide una onda de excitación se transmite hacia el campo de la conciencia y este proceso es una respuesta de la conciencia a los pensamientos externos el campo de la conciencia a su vez transmite impulsos reactivos a la personalidad y al cerebro curiosamente son las mismas áreas de la personalidad y el cerebro que están emocionadas al mismo tiempo la actividad de los septones del campo de la conciencia aumenta en la tercera y última etapa el cerebro humano envía un impulso de respuesta a la personalidad a través del campo de septones aquí se ve cómo fluye este proceso ahora echemos un vistazo a la parte principal y más importante de la estructura humana el alma el alma es verdadera antimateria y la restante parte de la estructura energética en seis dimensiones está construida alrededor de ella si tomamos la estructura del cuerpo físico entonces la localización aproximada del alma está en el área del plexo solar en otras palabras en el centro real del hombre el alma entra en la estructura energética en desarrollo del ser humano el octavo día después del nacimiento del cuerpo físico entre el alma y la personalidad está el llamado hilo de plata este es un canal que conecta al alma y la personalidad el alma envía continuamente el poder de alá a la personalidad a través de este canal de septones el poder de alá se da al hombre con el propósito de fusionar la personalidad con el alma este poder es en realidad el poder de la atención la personalidad activa aquellos programas en los que centra su atención si la personalidad da más atención al campo de septones es decir a la existencia material entonces el poder de alá es irrevocablemente gastado para mantener y desarrollar el sistema material como resultado después de la muerte del cuerpo la personalidad se convierte en una subpersonalidad que es una parte de información del sistema material mortal si la personalidad centra su atención en los sentimientos más profundos cada día dirigiéndolos hacia el alma como resultado un cambio de calidad en la estructura energética humana toma lugar y la personalidad se funciona con el alma se forma un ser completamente nuevo un ser del mundo espiritual para el ser humano el proceso de conocer su naturaleza es interminable igual que el número de misterios no resueltos de la existencia humana la gente todavía tiene mucho que aprender ya que cada respuesta plantea aún más preguntas que el número es que el número de misterios es que el número es que el número que el número es Gracias.